Partido intenso y emocionante el vivido en la cancha del Cartagena y que enfrentó al Jaén paraís interior y al plástico Romero de Cartagena. Un encuentro que se decidió a falta de 19 segundos con un tanto de Bollis que dio el triunfo final por 2-3 a los jiendenses. En la primera mitad el choque fue dominado en su totalidad por el conjunto de Dani Rodríguez. Mauricio adelantó al Jaén en esta acción cuando se disputaba el minuto 3. Solo cuatro minutos después, Alan Brandi recibe el esférico en el interior del área y a media vuelta ampliaría diferencias para el cuadro jiendense. Era el 0-2. El Jaén Fútbol Sala dominaba claro el partido y pudo aumentar la diferencia, por ejemplo, en este disparo de Gia Song que repele la cruceta. Con el corto resultado de 0-2 se llegaría al descanso. La segunda mitad estuvo más igualada. El Cartagena metió intensidad y en el 28 acortaba distancias por mediación de Juanpi que establecía el 1-2. Los murcianos apretaban y aunque el Jaén Fútbol Sala pudo perfectamente sentenciar a la contra, no estuvo acertado. Por el contrario, los murcianos sí lo estuvieron y en el minuto 39 José Carlos hacía el 2-2. Pero la garra de los jiendenses salió de nuevo a relucir y cuando faltaba pocos segundos para el final, esta clara falta del Cartagena provocó el lanzamiento del doble penalti para el Jaén. Bollis no falló haciendo el 2-3 cuando quedaban solo 19 segundos para el final. Triunfo importante para el Jaén Fútbol Sala que con estos tres puntos se sitúa ya en quinta posición.